Y yao, si, estuvo perfecto, de la pa, N.O.K., N.O.K., si me un pato, en el instrumento. Estoy buscando mis pacas, entre maleantes y gatas, lo tratamos a la buena, pero se pudo a la mala. Estoy buscando mis pacas, entre maleantes y gatas, lo tratamos a la buena, pero se pudo a la mala. Siempre feliz por la vida, con esa hierba me encanta, todos los míos van para arriba, no todos son de confianza. No seré el de la C, pero sé que esta vida me encanta, siempre lucho por los míos, así somos los mexicas de raza. Me he convertido en el dueño de la plaza, no olvido consejos de vida que no es buena la maldita venganza. No soy dueño del destino, pero yo siempre cargo con mi lanza. Lo que hicimos a la buena, pero lo pudimos a la mala. No ocupo bala, la suerte que cargo conmigo es todo lo contrario a la mala. Soy buena persona, pero no te equivoques si verme la cara larga. Tengo una historia que amarga, vengo por mis pacas, si a las buenas o a las malas. Diablo conversa conmigo, me pide que firme por mi alma. Le digo que yo soy un necio, que no me importa la lana. Estoy buscando mis pacas, entre maleantes y gatas. No intentamos a la buena, pero se pudo a la mala. Estoy buscando mis pacas, entre maleantes y gatas. No intentamos a la buena, pero se pudo a la mala. Alas buscando las pacas, me dejaron roto el corazón a las gatas. Y ahora me encuentro confuso con este dolor que mi cora no aguanta. Por eso en busca del dinero, hasta el día que me muero, eso es lo que me encanta. Me encanta. Hey, 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 todo por esta vida muy santa. Ahora en busca de pacas, de dineros, saben con todos los bros. Ya de ver que soy del amor, Simón, ya no confío en las hoes. Ando haciendo estas pacas, loco, quemando todos mis blondes. Eso que me tiene relajado, siempre vio en aviones. Ando con todos mis brotes, dime que tú me jodes. Poco a poco hice el nombre, porque le metí el doble. Soy como TNT, porque mis barras son explosiones. Explosiones. Soy como TNT, porque mis barras son explosiones. Ando buscando mis pacas, entre maleantes y gatas. Sigo buscando. Ando buscando mis pacas, entre maleantes y gatas. Sigo buscando las pacas. Y yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Faka. Uh, come for everything.